La primera lectura de hoy está tomada del capítulo sexto del libro de Tobías. Cuando empezamos a hacer estas reflexiones sobre este hermoso libro de la Biblia, recordábamos que Tobit, el papá de Tobías, se caracterizaba por una obra de misericordia que consiste en tratar con respeto y enterrar a los muertos. Es una obra de misericordia que recuerda la dignidad del cuerpo humano. Cuando una persona muere no es simplemente una bolsa de abono para producir un árbol, ni tampoco es un mensaje de poesía para tirarlo al viento. Un ser humano, es decir, aquel en quien se ha reflejado vivamente la imagen de Dios, ha de ser tratado con respeto después de muerto, y por supuesto eso implica también durante la vida. Es aquí donde aparece un puente inesperado entre lo que hace el papá y lo que hace el hijo. El papá se llama Tobit, que ese es el que tenía esta piedad para enterrar a los muertos. Tobías es el hijo, y el hijo, en la escena que aparece hoy en la Santa Misa, el hijo es el que se va a casar con esta mujer llamada Sara. Si nosotros examinamos con atención y con devoción las palabras de Tobías, al momento de celebrar su unión con esta mujer, nos damos cuenta el respeto inmenso que él tiene hacia la sexualidad humana, y en particular hacia el cuerpo de su mujer. Mira lo que dice él, Si yo me uno a esta mujer, no es para satisfacer mis pasiones, sino para fundar un hogar donde se bendiga tu santo nombre, Señor. Si te das cuenta, hay una profunda concordancia entre la manera de actuar de Tobit, el que enterraba muertos, y la manera de obrar de Tobías, el que toma con tanto respeto el cuerpo de su mujer. Efectivamente, Tobit hace esa obra de misericordia con los cadáveres, porque reconoce que en el cuerpo humano hay una dignidad que es única, una dignidad que supera la dignidad de los árboles, de los ríos, de los pájaros, de los animales. Tobit se da cuenta de que hay una dignidad en el cuerpo, y eso es lo que también ha asumido, podemos decir, eso es lo que ha heredado Tobías. Tobías tiene también esa actitud, Tobías tiene esa hermosa actitud de reconocer la dignidad del cuerpo de su mujer, y trata ese cuerpo con ese respeto, y por eso dice, no es un juguete, no es simplemente para satisfacer mis pasiones, es para fundar un hogar donde se bendiga el nombre de Dios. Esto nos está demostrando, que la manera como tratamos el cuerpo humano en vida, tiene una correspondencia con la manera como tratamos el cuerpo humano después de muerto, y la manera como nosotros despreciamos los cadáveres, tiene mucho que ver con la manera como nosotros tratamos como si fueran herramientas o juguetes, los cuerpos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Por eso tenemos que tomar esta enseñanza del libro de Tobías, y tenemos que agradecer a Dios que nos recuerda a través de estos textos de la Sagrada Escritura, cuál es el verdadero sentido del matrimonio, cuál es el verdadero sentido del sexo dentro de la especie humana. No, no es simplemente un entretenimiento, no es simplemente un negocio, es algo bello, es algo grande, porque en esa grandeza está el comienzo de un hogar, y por lo tanto, la realización misma del plan de Dios. Hemos de dar gracias al Señor por esta misericordia, que Él nos conceda asumir con esa ternura y con ese amor, lo que Él nos ha dado con tanto amor y misericordia. Amén.